¿Aquí es Michoacán? ¿Aquí es los cortos de Guerrero? ¿Aquí? ¿La gente de Chiapas? ¿Oaxaca? ¿Puebla? ¿Estábebequito? ¿Calisco? ¿Aquí también Calisco se la está dejando esta noche? Bueno, para todos mi gente De Veracruz también, saludos Mi gente de San Francisco, sí también Seguidora de la música Tierra y Caliente Compadre, pues seguimos avanzando Se llama Camino de Michoacán Y después me viene a el Tarasco también, compadre Paseo de la Michoacán ¡Suente, hijo! ¡Dice! ¡Bien, macho! ¡Eres que soy! ¡Sol! ¡Se quen, macho,fur! ¡No hay un palo de llaga Porque te ha dado espacio ¡Voy a! Presiento que no me callas Por eso te ando buscando Tengo que seras de cara global Por ti Me di a razón y te andabas Por la siena Tengo que seras de cara Me di a razón y te andabas Por lo que me callas Tengo que seras de cara Por eso te ando buscando Por eso te ando buscando Tengo que seras de cara Tengo que seras de cara Y te lo llevo pasando Si sabes que es donde estás Porque me has salgado Y ya le quiero y salgo al vivo Vamos a subir la vida en tu lugar Y el de mi chavos 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 Se viene buscando por esas cosas No pedle a Necesita acuerdo a la etapa Y al fallo sin ganar a morena He merecido a dar y sano Y esa Nunca indica a morena Ahora iríamos a el desayuno Acá para el pezal El sol Vázquez y Escalante También el barrio de Rosales A veces no encontrarte Para Reveñar La historia Me la soy con su Mi marido Más fuerte, más fuerte Ella Mi pueblo se va El sol Gracias muchachos Muchas gracias Gracias a toda la gente Que apoya nuestra música Gracias chula Por subirte con nosotros Y que el compañero Que el rito de las mujeres Eso es todo Que chula Comparen Los echaros son corrientes Que no pasan de moda De aquellos que dan ganas de calar Venga Yo los voy a acompañar Con un trago de agua Porque no puedo tomar Te lo hiciste a la hueva Y se llama Si no me parás con mi ser Y se en el sur Más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte Yo no soy Juan del André, que fuera la edad, que fuera la mitad, yo no soy Juan Colorado, pero soy de dichos caracolos. Cuando más para cieca, que de dichos caracolos, yo traigo a la fresca y seca, que la roja y a mi niña, hay los gallos son finos y las montadas bonitas. Cuando más para cieca, que de dichos caracolos, yo traigo a la fresca y seca, que de dichos caracolos, yo traigo a la fresca y seca, que la roja y a mi niña, hay los gallos son finos y las montadas bonitas. Cuando más para cieca, que de dichos caracolos, yo traigo a la fresca y seca, que la roja y a mi niña, hay los gallos son finos y las montadas bonitas. Cuando más para cieca, que de dichos caracolos, yo traigo a la fresca y seca, que la roja y a mi niña, hay los gallos son finos y las montadas bonitas. Cuando más para cieca, que de dichos caracolos, yo traigo a la fresca y seca, que la roja y a mi niña, hay los gallos son finos y las montadas bonitas. Cuando más para cieca, que de dichos caracolos, yo traigo a la fresca y seca, que la roja y a mi niña, hay los gallos son finos y las montadas bonitas. Gracias, gracias a mi corazón. Ay, qué calor es aquí, compadre. Valtan las puras días, pero no podemos tomar. Ya nos faltó enfermarnos, compadre. Ya ni modo. Andamos ahorita a pastillas y agua y a inyecciones y agua. Muchachos, ¿tienen sueño americano? Nos vamos a complacer, el público manda. Nos vamos a complacer a todos los paisanos que han sufrido, que han pasado por eso. Ahí dice la historia. ¡Compadre, sueño americano en serio! ¡Compadre, sueño americano en serio! ¡Compadre, sueño americano en serio! y no lo tratamos por nada aunque trabajen todos los días y no lo tratamos por nada aunque trabajen todos los días ya estén viendo abajo que no puedo tragarme porque no hay en star、 porque ven apasionada por parar y calentamiento Música Música